¡Hola a todos! ¿Cómo estamos? Hoy en un nuevo vídeo, pero antes de empezar este vídeo, chicos De verdad, agarren palomitas ¿Vale? Vayan a hacerse Un paquetito de palomitas Unas papas, una chelita Una coca, lo que queráis, ¿vale? Porque hoy viene vídeo largo, bueno, como podéis ver En el sofá, en la cama Mínimo una hora, en donde queráis Mínimo una hora y media, así que Os da tiempo a verlo, o si preferís Verlo por partes, pues también podéis Perfectamente, ¿vale? Pero no podéis, lo veis con nosotros Hoy, de manera única y especial ¿Vale? En primicia, cosa que Nadie tiene, de toda la gente que pueda Reaccionar al pinche crack de brincos dieras Vamos a reaccionar al show Completo, ¿vale? Sin censura Sin censura, ¿vale? De brincos dieras Ya sabéis que podéis obtener estos Shows completos, uno Si vais a verle, obviamente, ¿no? Y dos, si... No os imagináis Os ponen gafas justo en plan Y dos, si tenéis La membresía de su canal Que cuesta, creo que me dijo No sé si fuera 75 pesos O algo así, o sea, súper barato Y podéis tener todos los vídeos sin censura Y disfrutar del pinche brincos dieras En todo su esplendor Pronto Vamos a estar charlando con él otra vez, ¿vale? Vamos a estar, bueno, comentando cositas De cuando estuvo en España Y demás Así que Os invito, bueno, a que os suscribáis al canal Y no os perdáis lo que viene a ser Todo lo que viene de contenido En estos días Así que, nada chicos Dejad ahí un pedazo de follow Ponedlo por los comentarios Que os parece brincos dieras Si os gusta su canal Si os gusta su... Bueno, su papel, ¿no? Sus Shows Que a mí me encanta La gran ritmo mucho, ¿verdad? Y la verdad que disfrutamos mucho De los shows Por muy largos que sean Así que Nada chicos Botita de agua para el calor Y vamos con el vídeo Let's go Vale, chicos Vamos allá Let's go Orizaba Ah, bueno No lo hemos presentado Brincos dieras en Orizaba Oye Que estuvimos ahí en Orizaba Oye ¿Y esto? Oye, ¿y esto? Comida Para la gente VIP VIP Para la gente VIP Sí Para Zagar Y para brincos No, no es ni Zagar Es el papá de Zagar Es el catering Así que comenzamos Estamos en Orizaba Veracruz Con un hermoso público Tenemos el recinto lleno Esperemos que se le pase Bien chingón Y disfruten este vídeo Así como disfrutan todos Vamos a darle Divertirnos Siéntese ahí en su casa A ver este vídeo Porque se le va a pasar Bien chingón Y chamoy Para todos Comenzamos ¿Ya está listo, compadre? Arrancamos ¿Ya está listo, compadre? Vamos allá Let's go Ya me se la entro Dios, eh O sea Tú sabes esto O sea Ro Mira, eh Brinkos Día Es literalmente un cantante Un cantante Súper mega famoso O sea, mira Mira esto Este llenado, eh Este llenazo Además en Orizaba O Orizaba Tampoco es tan grande O sea, ha ido todo a Orizaba Literalmente Nosotros hemos estado en Orizaba En el teleférico de Orizaba ¿Te acuerdas? Qué miedo Qué miedo, eh Estuvimos ahí en el teleférico de Orizaba Y la verdad es un lugar precioso Ahí se concibió a Broly Estuvo, cierto Estuvo O sea, estuvo súper guay Cuando fuimos a la cima Y empezó a llover En el... Eso no estuvo tan grave Qué miedo, eh Qué miedo Pasamos un poquito de miedo Yo además tuve que ir a mear Anécdota de esta Tuve que ir a mear solo Y casi me pego Un pedazo de host... O sea, literal Me casi me caigo para atrás Pero rollo cine De esto que te escurres así Y te caes para atrás Tal cual Hablamos del rey de Ram Pero bueno Con el hocico Venga, vale Venga Arriba a todo el mundo Arriba 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 Y el grito De las mujeres Arriba ¡Ole! Qué chingón Qué chingón Recibimiento Aplausos para ustedes Mi gente hermosa Gracias por estar aquí Mucha gente Los quiero Mi Orizaba ¡Arriba Orizaba, chingón! Eso Vamos para arriba 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 De la mano en la arriba Eh, güey Cuando dicen arriba Son los de arriba No chingón No los llama A ver A ver la ola A ver un poco Un poco estueta La gente no se cuadró bien Como muy pinchurrienta Pinchurrienta Con el foquito prendido De su celular La gente que vive en colonia pobre Saque un cerillo Y un encendedor Para que se vea chingón Ok Ahora sí Con el Ahora sí Con el foquito prendido De toda mi raza Soy para ustedes En esta noche Y la damos a pasar genial Ahora sí Estamos listos Cámaras Y arrancamos Bueno No hay Bueno Eh, eh, eh Ojo, eh Los de arriba Lo han hecho bien Ayola, ayola Epa Mira, mira Que guay, eh Los de arriba Lo están haciendo bien Sí Qué bonito La verdad Qué estético Es Brincos Dieras, eh O sea Me parece uno De los comediantes Más estéticos, tío Sí, sí O sea Tiene Los outfits Son perfectos Sí Es como que Son muy llamativos O sea Son muy él Sí Y se le ve Muy bien, tío Sí Se ha ladrado Su propia personalidad Muy bien, tío Sí, sí Ya la están apreciando Sí, ya la están apreciando Muchísimas gracias A todas las chicas guapas ¿Dónde están? No la veo A todas las chicas guapas Que no pudieron Venir un saludo para ellas Este A todos los tóxicos Eso Eso sí vinieron A todos los Los hombres fieles Eh Bueno Mentiras son Mentiras En Monterrey Se llaman Culos Culos Amor, eres un culo Cuando diga Cuando diga Gente joven Porque depende Depende la edad que tengan Es el desmadre Que les vamos a aventar En esta noche Si yo digo Gente de 20 Si tienes hasta 29 años Levanta tu mano Y haz un escándalo Para ver cómo está el pedo Vale Si hay gente joven Pues el show lo hacemos joven Si hay gente más o menos Pues más o menos Si hay gente de jodida Pues nos hemos jodido el pedo Eh Cuando diga 20 Levanta la mano Treintones, cuarentones Y así nos vamos ¿Ok? Venga La raza de Intona ¿Ventona? Uy, poquito Uy, fue poca, eh Uy, poquito Oye Pues para 20 Se ven muy jodidos Treintones ahí bastante Ahí va, eh Más o menos, eh No hay más Fatal Pero ahora ganan treintones Tenemos que tener en cuenta Que los mexicanos Aparentan Mínimo 10 años menos De los que tienen O sea Reales Sigue cincuentones ¿Ok? Si la señora no escucha La mueves Y la señora No se haga pendeja Le habla al payaso ¡Cincuentones! Pues no se enteraron mucho Va a ir por treintones Y caminas No, mija Pero tú tienes 50 Pero eres Abuela, ¿verdad? Soy o no Viuda A la chingada A ver, esos de 50 De este lado De a 50 No parece Pareces, eh Pareces de más Pareces de 80 No me conocemos A brincos, eh Saludos a toda mi gente Hermosa ahí arriba La verdad Saludos a todos En serio Mira Qué bonito cuadro Compadre Ahorita Nomás dame chancita Ahorita te invito Compadre Y te voy a hacer chamoy Ya te lo ganaste Gracias por ese Gracias por ese detalle Que está ahí arriba Qué hermoso Compadre Qué guapo Qué guapo Ese no tanto El de arriba Ya Yo no hablo del cuadro Del vato de la gorra Qué hermoso Lo vi Hasta me dio comezón Dije Qué hermoso ¿Cómo lo quieres, Chow? ¿Bañado? Ándale Sí Porque, güey Es que, fíjate Llegué al pueblo Chingos de iglesias Dije Ay, güey Son bien católicos Bien religiosos Hay una iglesia En cada No, güey Desde que llegué Dije Ya está Si lo ponen lo justo Para que no haya copiamos Ya por fin Por fin voltearon a verlos Por fin, chinga Estaban bien pinches Olvidados, güey Dios, tú Orizaba Dios que los ayude Pobrecillo No, güey Ahora sí aparece Le pones ahí Pueblos mágicos de México Hermosos Y aparece Orizaba Sí Es que era muy bonito, eh Bueno, y es La gente con flechas todavía Todavía Eh, güey Me echó un recorrido Estoy ahí Vacas en la calle, güey O era una señora, güey No, madre No siempre iba así En Orizaba ¿Fue donde el puente? Sí No, no, en serio, güey ¿Dónde probamos la... ¿Cómo se llamaba? La... La fruta esa No Pues eso fue donde el puente ¿Qué fruta? ¿La te la ayuda era? No La naranja Que era como naranja Que nos dieron Y la señora nos explicó No fue ahí No fue ahí No fue ahí No fue ahí Es que en Orizaba también había un puente ¿No te acuerdas del río? Eh... Que en ese entonces Estaba... Ah, sí, 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 sí Pero sí que estaba súper Porque había llovido y tal Y estaba súper movido Sí No, no, pero no digo ahí No digo ahí Vale, vale, vale Me confundió Sí, te estabas confundiendo Ah, lo que Dato de Orizaba Había animales En plan, parecía un zoo eso ¿Te acuerdas? En plan, que había animales Rollo en jaulas y así Pero había animales De zoo Al lado del río Al lado del río Y de la gente y tal Y ahí, güey Porque como que todos se conocen, güey O sea, no puedes engañar a tu vieja Porque a lo mejor es prima hermana de ella ¡Taca, bro, güey! Te chingas a otro vato Y es primo de tu esposo ¡Taca, bro, vete a chingarte Uno allá de jalapa, güey O algo para que nadie se... De jalapa, mira Como Adrián Un saludito para Adrián Y para Néstor, tío ¡Qué cracks, tío! Es que no quiero pararlo tanto, tío Pero es que son tantos recuerdos, tío Me habló hace... Bueno, hace no mucho Adrián y Néstor Y me nos mandaban saludos, tío De verdad, aquí un saludo para los dos Que sé que nos ven siempre Sois unos cracks, de verdad La gente de México es maravillosa ¡Como vean! ¡Allá sí! ¡Ayer que andaba por jalapa! ¡Eh, gente, vente, 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 vente! Dije, a ver, a ver A ver, piche vieja marihuana A ver, picheja marihuana ¿Qué tienes? O sea, y deja tú Me cachondea ese pedo, güey Imagínate en el sexo así ¡Ay, chiquita! Y la vean... ¡Pérdale, mijo! ¡Chúpame la hijita, mijo! ¡Chúpame la hijita! ¡Échamelos a la espalda, mijo! ¡Échamelos a la espalda Para hacerles caballitos, mijo! ¡No, güey, qué rico! ¡Ahora para el culito! ¡Ahora en la sopita, va! ¡Qué chingón, güey! Me encanta, te digo, me encanta Y te digo porque veo aquí matrimonios Cuando digan matrimonios felices Levantan su mano, por favor A ver Ya está dando el audio con la foto Con la imagen Ya está, ya está ¡No, mijo! Es que está muy chiquita ¡Ándale, tal como chamoy! ¡Eh! ¡Eres mi ídolo! ¡Eh! ¡No, yo no quiero ser tu ídolo! ¡Quiero ser tu novio! ¿Cómo te llamas, güey? ¡Angelo! ¡Oh, wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames, güey! ¡Huele a Joto! ¡Pinche nombre de puto! ¿Quién es el puto ese? ¡Huele a Joto! ¿Dónde está tu papá? ¿Y tu papá cómo se llama? Este... Alfonso ¡Eh! ¡Te mamaste, güey! ¡No puedo ahorita, mijo! ¡Oye, güey! Oye, Angelo Mira, mi hijo Has vivido engañado toda tu vida ¿Cuántos años tienes? Diecisiete ¿Eh? Iba a decir diecisiete ¿No puedes hablar? No, no, sí Ah, estás emocionado No, es que estoy ronco, güey ¿Eh? Estoy ronco, güey Ah Estás ronco ¿Quieres que te lleve a consultar? No Tengo dieciséis Ah, dieciséis años Has vivido engañado, mijo Mira, tu papá te puso Angelo Angelo Es en Estados Unidos, mijo Aquí estamos en Veracruz, hijito Estamos en Onizaba Es Angelo Guadalupe, mijo Creo que te ha vivido engañado, hijito ¿Ya hiciste tu comunión? Soy Jotillo Soy Jotillo ¡Eh, no! ¡No, machi! ¡No, machi, güey! ¡Eso, chingón! Le va a quitar el micro ¡Aquí, machi, vas! ¡La porra te saluda! Quitándole el protagonismo Mijo Este, con toda mi pena Pero yo soy tigre, mijo ¡Oh! ¡Let's go! Les dimos una chinga, mijo Hace dos semanas No, ese no, toda ¿Cómo que se equivocaron, no? Y todos los americanistas Eran tigres ese día ¡No! ¡Arriba a los Pumas! ¡Arriba a los Pumas por la gara! ¡Gracias, chiquita! ¡Compare, pues! ¡Qué chingón, hijito! Déjame Déjame, pongo esto aquí, campeón Oye, ¿a qué te dedicas, mijo? Aparte de jalártela todos los días No, pues, voy a la escuela y hago ejercicio ¡Haces ejercicio! No se nota Y lo cerraron en el gimnasio ¿Qué hizo o qué? Le va a enseñar fotos ¿Qué me vas a enseñar la pornografía? Aparte, aparte, aparte Y da puras viejas en pelones Ah, no, no Si está mamado Ah, tiene una fotilla así, mira Ay, puto Se te ve bien rico el pezón, mijo Cuando quieras ¿Cómo te gustan las mujeres? Como la de cal que estaba aquí, güey Una de negro, güey Pelo negro y culo grande, güey ¿Eh? De pelo negro, güey Culo grande Ay, tragan en la pura cabeza al niño, mijo Él nomás quiere el pelo Para hacerle acción No sé Nalgonas, nalgonas Ah, nalgonas, hijo A tu papá también le gustan nalgonas ¿Ya sabías que tienes otra mamá, o no? Ah, tengo dos, güey A ver, don Don Alfonso Don Alfonso Anda de puto Se te borró la sonrisa Culo Nada, hijo ¿Cuántos hermanos tienes? Nada más ese güey No Salió igual que tú, mijo Señora Si no traes ganas No hagas nada Ni uno se parece a ti, mija Tú chingona Inteligente Qué guapa Bonita Siempre veo tus videos, güey Me haces feliz Viendo tus videos, güey Todos los días los veo, güey Qué bonito Qué bonito Ay, qué rosa suelta Igual va más peor que Alfredo, chaval Había una vez En el bosque Beso, 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 beso Sí, que es menor Sí, que es menor No voy a ser Gracias, hijito Te agradezco bastante, cabrón Que por eso eres bien chingón Porque aprendes puras mañas Conmigo en mis videos, hijito Me imagino que después de mi video O sea, todos les andas picando la cola Ah, Simón, Simón Eso sí, güey Si quieres vacaciones en la escuela Ande chamoy a tu maestro Para que te corran bien rápido de la escuela, hijito Mucha felicidad, mijo Fíjate mucho, cabrón ¿Eh? Ya me corrieron Sí Muchas gracias Un aplauso fuerte para mi compañero Felicidad, mijo Gracias Gracias mucho, mijo Pásale, mijo Pásale Sí, gracias Si tienes hijos Que no vean mis videos Mira cómo quedan Están quedando atarantados Con tanto pedo, mijo Ahora sí, vamos a Vamos a de chonga A ver qué pasó Ah, la madre ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, en el cuadro! Pero mira la camiseta Es toda de brincos Con sus diferentes outfits Es como un artista este hombre O sea, es toda la camiseta de brincos Con diferentes outfits O sea, es brincos chiquito, ¿eh? ¡Qué crack! Es igual de original Que Mira, tío, qué guapo ¡Qué bonito! Compadre Perdón El gusto No, me mi hermano Muchísimo Hasta la... Lo anota Sí Está mejor que la que traen Le está, güey, no más ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde lo hiciste? Lo chingué allá, haciéndolo ¿En Francia? ¿Tú lo dibujaste? Sí, güey ¡Guau, guau, guau! Es brutal, tío Flipas No sé cómo se llama esa máquina Que hace eso Pero está con madre, compadre ¿Eres mi fans o qué onda? Un número uno, cabrón Número uno A ver, ¿por qué tanto detalle conmigo? Dímelo, sin pedos Porque esperaba un chingo de años Que vinieras aquí, cabrón De verdad que nunca pensé Que se me fuera a hacer este ¡Ay! Qué bonito Beso, beso Beso, beso Gracias, caballito Ha dicho, eres mi fan Y ahora se va a lavar la cara Y gracias, mi rey, por esos detalles Como que te agradezco bastante No sé de qué manera pagarte Pero échamelos todos mañana ¡Échale, chamo de caballito! Se aprovechan todos Ya soy la puta de él Soy la puta de todos ¿Y qué traes ahí? ¿Marihuana? ¡Ay, sí me gusta! Pensé que ibas a hacer magia, güeyo ¡Pero no te muevas! Felicidades, mi hermano Que Dios te bendiga Gracias por esos detalles Te quiero mucho, compadre Y este Y que ahí está mi leyenda, compadre Y ahora se lo lleva de vuelta Te imagino Recuerdo con mucho cariño De la familia González Hernández De Córdoba, Veracruz Ay, mijo Es que estamos en Orizaba No, que no queda Llévatelo de vuelta Necesitas esperarte A que vaya a tu pueblo, mijo Sí Regrésalo con todo el cuadro, mijo Creo que todos somos hermanos Al fin ¡Es Veracruz, chinga hoy! Oye, que escuchas algún día La canción de Brincos Dieras, ¿eh? ¿Qué pasada? La estaba escuchando Y yo no sabía que la tenía ¡Ah, saludos a tu vieja! ¿Cómo se llama tu esposa, compadre? ¡Michel, preciosa! ¡Besitos, hermosa! ¡Gracias! Bueno, ahora ya van a subirle El momento de los obsequios El momento de regalos, ¿eh? No te pasa nada, abuelo, vamos ¡Estás cumpliendo años! ¡85 Cumpleaños, Fer Yo escucho 75 Ni uno ni otro Yo le añadí 20 años Mi hermano, la emoción La emoción es mía, mi hermano Que Dios te bendiga Gracias por ese detalle 43 años de casado Mi esposa, mi hijo, mi sobrina Y mi hija que está en Querétaro Avisa, culero Dije yo Dije ¿Cómo le llegó la mano al señor? Gracias, camarita Te agradezco Pero sí Me da mucho gusto Y la verdad Aquí te lo demuestra Veracruz Con Orizaba Y toda esta gente bonita Gracias Señor Aplauso para el señor alcalde, por favor El alcalde O sea, daros cuenta de que quizás Estos momentos En el vídeo original no están, ¿eh? O sea, en este vídeo Hay 40 minutos extra Del propio vídeo original de Orizaba, ¿eh? O sea, de cana de brincos Ya, qué pesada Así que darle las gracias ahí full en los comentarios A brincos dieras Que seguramente se pasa Como en todos los vídeos que subimos Y darle las gracias Y ir a suscribirse a su canal Porque ahí están todos Obviamente yo no voy a resubir todos los vídeos No, tío Obviamente Pero si queréis verlos todos completos Como hay este tipo de cosas Que no veis en otros Pues ir a suscribirse A haceros miembros Yo creo que vale totalmente la pena Pero es súper barato, tío O sea, es súper barato No, pero está bien Joder, es hombre Para tener 65 años Es que es lo que decíamos antes Parecía 10-50 Este tiene demasiada calle, ¿eh? En cuanto al bur Barras Ay, qué hermoso Mucho al bur Qué bonito, qué bonito Qué bonito, mijo En la guagua se queda el olor De tu perfume Mijo A ver No hubieras venido, hija Estás viendo que viene aquel Con un pinche cuadrote De este tamaño Y no viene este Y mira con este Está guay, tío Es arte Es minimalista Minimalista, sí Mola Mola, tío Es rollo el logo, tío Está muy guay A ver ¿Quién lo hizo? Mi jefe Está por allá Ah, que le sigue a fue él ¿Le falla la vista a tu papá? Le falla la vista No, no, muchas gracias, compadre Eh, fíjate Siempre me dibujan la cara Pero la silueta Nunca me la habían dibujado, ¿eh? Muchas gracias No Muchas gracias para tu papá ¿Cómo se llama? Manuel Agárrame el chile y juega con él Y si te cansas, siéntate en él Y si te quedan ganas, chupón Gracias, compadito Dios te bendiga, mi hermano Gracias Chao Uy, todos me pican la cola Uy, qué le lleva La caja mágica El bailecito A ver, ¿qué trae el vaquero? Dice, cojonito, chamoy Con mucho cariño Gracias por tantos momentos de alegría Familia Sánchez La, 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 la Inés La Inés La Inés La Inés Dice Claro Chocaman Chocaman ¿Qué es eso, chocaman? Es una canción, ¿no, güey? No Chocaman 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 Ah, esa es la de chochemán, güey Un sombrero Pone ahí algo de audio, ¿no? Bueno, no sé No te mal copy, ¿ves? Lo que he dicho Dios Para mí Sinceramente Brincos Brincos Con outfit Diferente De hecho, ya le vimos una vez En un Y que se cambiaron Se cambiaron, sí Con Tito el ranchero Le queda súper bien Le queda súper bien, sí, sí Para mí El sombrero Es algo muy Especial O sea, que te regalen un sombrero Para mí en México Es algo muy especial O sea, me da Es como muy Es como muy Representativo ¿Sabes? Es como muy único, tío La verdad me hace mucha ilusión Bueno, nos regalaron allí dos sombreros La verdad que muchas gracias Pero Pero fue increíble O sea Es algo muy Para mí Muy representativo O muy especial, tío Me parezco al de Malboro, güey Pero cuando la caja está toda así apretada Y la chingada Gracias, mi hermano Te agradezco bastante Nunca me han regalado un sombrero Fíjate Y un chupón Tampoco me lo han regalado Me lo chingo Me lo chingo Te han regalado un chupón Llévame Contigo Aunque tenga que sentir dolor Échamelos en la espalda Pa' hacerles caballitos ¡Cucaracho! Mira ¡Cucaracho! Como que venía el sombrero El cucaracho Ese que está aquí ¡Déjamelo! ¡La edición! Y así fue Como acabó el sombrero ¡La cucaracha! ¡Aplauso más chingón! ¡A ver más bonito para todas! Primera vez que tenemos Esto sin censura, ¿eh? Porque siempre que vemos El tema de las mujeres Y tal Y los bailes O los retos Y tal En realidad no sabemos Lo que van a hacer Bueno, espero que esté sincero Hombre, a ver Entiendo que sí Simpaticísima Guapísima Eh, joven Bueno Tú estás como me gustan a mí, güey Bien pinche dadota Sí Y como al otro Al de 16 años Le falta el pelo negro Oremos Ok Ya saben la técnica, muchachas Es muy fácil lo que vamos a hacer Este Cuando ¿Dónde está la de arriba? Toda no puede llegar ¿Por dónde chingados viene la comadre? Sabrá Dios Más de que llega mañana Comadre, ya saben aquí Eh, comadre Aquí entre más la caguen Mejor Entre más la caguen Mija Si, si dices tú A mí me da pena Me da vergüenza Hoy es el momento Para sacar el otro yo Que traes en el interior Mija Todos tenemos un yo Que queremos sacar Algo Ha sido decir Venimos a hacer el ridículo Y se ha sumado una más Así que tengo las expectativas altas Ay, que vienen todas Bienvenida, hijita Bienvenida, hermosa Bienvenida Pásale Pásale a todas Ah, cabrón Una cascada Se quita Ya no veo, mi amor Pásale De aquel ladito, mi vida Ya saben, mi amor Sáquenle el otro yo Que trae Mira Ella viene Ya sabes Está bien buena Y la chingada O sea Pero Puede brillar más ella O ella O cualquiera de ustedes No es que tanto Ten buenas Sino Cómo la cagues En el escenario O sea, cómo te diviertas Vaya Vamos a divertir Tienes algo, güey No sé No sé O sea O te pareces a alguna Miga mía O Un amante O algo Se enamoró Y yo te me haces conocida Mija En una película Se llamaba La niña del aro Andaba con un vestido blanco Sí, verdad Ok Vamos a ver Quien saque lo que traiga en el morral Yo digo la primera Te vienes aquí a la pista Yo te espero acá La música Siéntela Disfrútala Te entrevisto Y te regresas acá Mija Sale Vamos a la primera Recuerden que la mujer Entre más apoyo Entre más gritos Más se prende Más se enciende Ok Aplauso A la primera Vamos Vamos Vale Esto Te le puede ver todo Esto es premium Esto es premium De nada Así que dejen su apoyo Dejen su apoyo Un aplauso Bien bonito Ahí está Qué rico se mueve Amiga Gracias ¿Cómo te llamas? Jessica ¿De dónde vienes? De Isla Veracruz ¿Qué es eso? ¿Una casa hogar o qué es eso? ¿Cómo se llama? Isla ¿Isla? ¿Para dónde queda? ¿A cuánto tiempo de aquí? Está al sur Está como a Tres horas Desde allá vienes Un aplauso Qué chingo Viene de Isla Veracruz Tres horas Manejaron Para llegar aquí ¿Sabes dónde voy a estar mañana? ¿Dónde? En Isla Veracruz Qué bueno No tenés internet en el pueblo Cárate creador Mi amor ¿Cárate soltera? Soltera Ay chiquita Échala pa'l suru Pero el novio ¿Cuál es el novio? Ay, se ve bien rico también Pero tú te ves más Así como estás Seventaste el paciente Que te aventaste hasta abajo Así de frente para acá Venga ya Súbele, súbele Venga, venga Venga, venga 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 Esas pinches tres horas Las vas a convertir en ocho Güey ¿De aquí se van a quedar a dormir? Sí, claro ¿Y son novios? Sí ¿Y no tan casados? No ¿Y se van a dormir juntos? Sí Se van a dormir Invítame, hija Al cabo, si no te ha dado anillo Pues no le des el fundillo, hija ¿Cuánto llevas de novio con él? Un año ¿Un año? Ah, no, entonces ya, hace mucho ya Ya ¿Se te ha dado que un mes en convencerte o de volada? No, dos días ¿Te la sacaste o qué, güey? Dos días de volada No, mija, a lo que vamos, vamos El mundo se va a acabar, a la chinga Hay que aprovecharlo, vivir, nos morir Claro ¿A qué te dedicas? Soy estudiante ¿Estudias? ¿Qué estudias? Odontología Oh, tío Odontología ¿Esas qué hacen? Los dientes Sacan dientes Ay, mi... Maz9 Cirujano Dentista Eso, no Maz9 Sí, porque dije, sacando, ay, qué hueva Pinches cien pesos, una sacada de muela Ponte, te vas a morir bien jodida No, 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 no Buen trabajo, mija Pásale para allá Aplausos a la primera Vamos en la segunda Vamos en la segunda A ver qué trae Va a ver la segunda Estas partes vas a tener que quitar Sí, el audio Vale Parece yo, bailando Mañana chaquetón Lo clausurado en el negocio ¿O qué pedo? Obviamente uno trabaja Eso, chingona Combinamos de a madre, mi amor, ella, ¿viste? Hasta parece mi vieja ¿Eres casada? No Por el brilli brilli No El novio Ah, novio Ay, pero le queda súper bien Se ve de dinero Con puro en la boca Se ve político Se ve político Se ve Huele a oficina Huele a negocio Como que es este El duele rata inunda Como que así está Animal rastreo Como que está robando en la empresa Porque tiene cara de facturero ¿Cuánto llevas con tu novio? Tres años Mira, mi hija Yo no te conozco Dios, los tacones 14 centímetros de tacón yo Más o menos Soy payaso, no pendejo Yo me doy cuenta Me doy cuenta de todo Pero te salió muy bueno ese Sí Y la verdad Sí A ver, a ver ¿Le está fallando o qué pedo? No Si trae más o menos poquillo ¿Qué onda? Le está faltando Le está faltando Mija, si ves que es poquito Hazle como la salsa búfalo Pégale la colita Para que salga chilito ¿Eh? No, lo tiene chiquito No se le para ¿Por qué? O sea Ah, es que dice que no te antoja Porque después Se le van a antojar a otras viejas Mejor Y ella te quiere pa' ti solo Pero dice que lo tiene chiquito Y aguado No hay pedo ¿Ok? Para que no se les antoje ¿Verdad? Qué bonito ¿De dónde vienes? De Veracruz De Veracruz, Veracruz Del puerto ¿Cuánto tiempo es de ahí aquí? Hora y media Ah, chingón, mija Qué bueno A ver si no se me va el avión ahorita Muchísimas gracias, hermosa ¿Cuántos matrimonios llevas? Uno Y este van a ser dos No lo sé Oh Es que Que qué sé yo Ella es güera Nomás de arriba Porque de abajo No sabemos ¡Aplausos! 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 Ese pedorrón ¡Aplausos! Te quedó grande la yegua Todas traen vato Y ya se ven bien cansadas ¿Por qué se esperan tanto? ¿O ya estuviste con otro vato? Ya ¿Cuántos vatos llevas sin tu vida? ¿Qué hayas vivido con ellos? Porque no creo que Este pedorro Da pa' 20 20 20 Es que Se ve que eres bien cachonda Güey No creo Sí, güey Y luego con esa voz así Vente, perro Ven Aquí, en el pecho Échemelo ¿Cuántos llevas con tu novio? Un mes y medio Oh Aún es mujer libre ¿Qué es lo que pasa? Tunga, 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 no sé, miga, ¿cómo qué hacen? ¡Óntalo de Kuitláguag! Hay dos personas. Pero que sí hay, ¿eh? ¡Mámese, es una comunidad, güey! ¿A qué te dedicas, aparte de vender tu cuerpo? Ah, no, eso es por amor. No, pero ¿trabajas en algo? Sí. ¿Quieres? Tengo un negocio de comida. Ah, y lo que sobra te lo chingas, ¿verdad? ¡A huevo! En ese negocio no hay mermas, no hay mermas. Oye, que sobraron diez tacos, chingame, de los chingos. ¡Qué bonito, mi reina! ¿Te pareces mucho a la de un video? ¿De un video? ¿A la...? No, a la de un video de Houston mío, mi amor. ¡Pero todo más gorda, culero, sea! ¿Cómo di... ¡Tú eres, güey! ¡Pero todo más gorda, culero, sea! No me lo creo. Un aplauso, bien chingado para ella, mi amor. No, yo... No, pero qué chingado. O sea, fue otro show suyo. Imagínate los mojonzotes. Hombre, güey. Si le pones dos bigotes al mojón, un bagre, güey. Así da. Y cuando anda estreñida, una tilapia, güey. Así, güey. Si yo, que tengo un culillo, pinche mojonzote que me aviento. Imagínate esta con el pedurrón, hijo de... Y con un pedo se la desaparece al vato... A ver... La mamá de la... La mamá de la mamá. La mamá, la esposa de medio metro. ¡Aplausos! Bueno, oye, mirá cómo se mueve la señora. Se parece que está haciendo deporte. Sí. ¡Un, dos, tres, cuatro! No creo, ¿no? ¡A ver, va! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Un, dos, tres, cuatro! No, amor. Esto al rato lo mismo. Esto al rato lo mismo. Un, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro. No vas a estar copy por eso. ¿Seguro? Sí, sí está hecho apuesta. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! No fue el helicóptero. ¿Qué está pasando? ¡Protégeme, señor, con espíritu! ¡Protégeme, señor, con espíritu! ¡Pinche chaparra! ¡Salió bien brava, la cabrona! ¡Ay, güey! ¡Aplausos, chigón! Cuidado con esta señora, ¿eh? ¡Oh! Se puede llevar el premio, ¿eh? Ya ves. Dije, cualquiera se puede lucir. Déjame repongo, güey. Si pesas, güey. ¡Qué malo! ¿O no has hecho del baño? No, no he hecho. ¿Cómo te llamas? Adalit. ¿Eh? Adalit. 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 ¡Qué bonito nombre! ¿Sabes lo que significa? No. ¿No sabes? Yo tampoco. Yo tampoco. Pfff, pfff, pfff. Eh, ¿cómo dices que es? Adalit. Adalit significa mujer de paz. Pfff, pfff. Sí, nada más la agachas y pfff. Adalit, casada. Qué buena esa, güey. Soltera. Me hubieras dicho antes... Yo bailé. Bailé bien cohibido porque... Bailé bien cohibido. Entonces vamos a deschongarnos total. Antes tú me pichabas. Ya se desató. Como que agarraste aire, mija. No sé, pero me enamoré de ti, güey. Y así me gusta que se les vea la panzanocha así, mijo hermano. La panzanocha. Así, la panzanocha, bien rico. Saca las panochas, saca las panochas. Así, la patita de camello, así rica. Pero estuviste casada, güey. Hace mucho. Hace mucho. Hace cuánto que no ruge el tigre. ¿Cómo? Ya lo encontraste, mija, lo que andas buscando. Esta tiene media hora sin el pinche suelo. Es que se asusta. Y en la casa... Che, vieja mamona, sobrechilla. Y en la casa... Súbete, papito, súbete. Atáscate, marrano. La vieja muda es la que más chinga. ¿Hace cuánto que no? Desde ayer. No me manchaste. ¿A qué te dedicas? Soy comerciante. Eres comerciante. ¿Qué vendes? Aparte de tus caricias. Ropa. Ropita, mija. ¿De bebé? De todo. Y te la mides, me imagino. Si te queda ahí, ya le queda a mí. Muy bien. Le damos un aplauso bien chingón a mi camarita preciosa. Vamos a la siguiente. La siguiente es única. Su corte de pelo es único. Disto, ¿por qué está pelona? No sabemos si se empiojó o no. Ahorita lo vamos a averiguar. Si trae piojos o no trae piojos. ¡Venga, el aplauso! ¡Ojo! Los pasecitos prohibidos. Yo ya me hubiera mareado. ¡Oba! Chau burrote me mordió. Ahora sí que de cucho. Te queremos, pelona, te queremos. ¿Eres tú, t'ora? ¡No! ¡Lora, bro! ¡Tierra Blanca! ¡Tierra Blanca! ¿Dónde está mi gente? ¡Tierra Blanca! Bueno, aún hay gente. Oye, hay gente, eh. ¿Todos están pelones? Con el pelo bien largo, no, mija. Te pasa que la de los piojos es aquella. Ah, pues tú estás casada con el señor que te engaña, ¿verdad? Perdón. Tú te casas con el señor que te engaña. Trece años llevas. ¿Trece años? ¿Qué te gustó de él? Todo. ¡Ahhh! ¡Ahhh, culo! ¡Oh! ¡Sí, claro! ¡De la cara o qué, mija! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Es mi fan! ¡Saludos, mi hermanito! ¿Cómo se llama mi fan? ¡Rigo! ¡Mi compañero Rigo! ¡Te mando un abrazo! ¡Mi Rigo de oro! ¡Saludito! ¡Mi Rigo de oro! ¡Ahorita le hago su chamoy, mi reina! ¡Ahorita le hago su chamoy! ¡Oye, mi hermosa! ¿A qué te dedicas? ¡Soy ingeniero químico! ¡Ojo! ¡Oh! Pues muy buenotas, muy mamonas, pero bien burras de amar. Ingeniera química, ¿cómo estás? Sí, 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 sí. Voltea para allá, amiga, mira. Puro desperdicio, mira. Sí, sí, sí. No, no se creas, no. Aquí todas valen. Pues te felicito porque eres una chingona. Eres ingeniera. ¿Él qué es? Arrimado. Muy bien. Sí, 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 sí. Entonces, ya no se vaya más rico, le vamos a decir Larry. La rimado, mantenido y la chingada. Tú ganas, pero pues el pito es el bueno. Sí, sí, sí. Claro. Y tú eres más joven que él, güey, ¿eh? ¿Tú cuántos años tienes? 37. ¿37 y él? ¿200 qué? Perro. ¿Le lleva como diez años casi? Nueve. Nueve años, excelente, mija. Tú eres feliz como quiera. Pásale para allá. Excelente, mi ingeniera, mi ingeniera. Mi ingeniera química, gracias, amor. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Saquen sus cámaras, culos. ¡La siguiente! A ver. Esta parece que no tiene mucho movimiento, ¿eh? No. Parece muy plana, ¿eh? Está más tensa. Sí. Está muy tenso. Es que en verdad tienes que tener muchos nervios, ¿eh? Ya. No sé. No sé. Anda bien cargado, perdón. Anda bien cargado. Anda bien cargado. ¡Venga, súbele, súbele, súbele! ¡Ay, sí! ¡Ahora! Ahora, ya muera, hago algo mejor. ¡Ay, no! Vale, vale. ¡Ahora les alcanzo, mija! ¡Ahora les alcanzo! ¡Jajaja! ¡Era muy alta! A ver, lleva hasta con él potentes, eh. ¡Las nalgas aquí! ¡Nunca se les... ¡Ah, sí, sí! ¡Cómo estás, mi amor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pues hermosa! Con madre mija, te felicito por esa inversión de 300 mil pesos que le diste a tu cuerpo mija, felicidades por tus chichas nuevas, por tu liposucción, por tu lipectomía, por tus nalgas nuevas, hasta el pito te quitaste mija, este, ah no, ah no, no, es que como le vi muy abultadillo ahí, como que le quedó un huevo ahí, güey, le quedó un huevo, Toda una mujer sota bien hermosa, pequeña, hija de tu madre es que no, pues, ¿dónde va? No, la llorona Cause tu si estás casada, güeyte, porque eso no se apaga solo Pero no es el oso No es el oso. No, es la lagartija. ¿Cuánto llevas con él? 15 años. Ah, su madre. Por eso te mereces. No, güey. Está bien, güey, porque estás bonita, güey. Te ves joven, güey, y pinche cuerpazo. 30 años. ¿30, güey? Ah, no mames. ¿Lleva 15 años casada? A los 15 años que se casó. What the f... Perro. ¿Dónde estás? Arroba a la policía. ¿Esa chingadera es tuya? Los cochinitos. Ay, ya, apúntenle. ¿Quién es? Es mi hijo. ¿Quién? Creo que son estos dos, este y este. Tiene pinta que son él el esposo y este el hijo. Porque está mirándole para acá a ellos. ¿Qué dices? Me asaltó que lo pariera. ¿Y la niña hermosa? Es mi hija. Eso sí se parece bastante al señor. Al señor que vivía por tu casa, mi hija. Bastante. No hay nada que ver, güey. O sea, como que no quedas en la familia. No, güey. Yo me imagina... Déjame ver. Qué fartoso. Yo me imaginaba con, no sé, un güero como ese. Así como un güerito de este pelirrojo. A ver. El pelirrojo así como para ti. El mamado ese también me lo imaginaba así como... Claro. Me imaginaba... Y todos así, amigos y amigos. Ay, sí, muy bien. Y así era como... No, está muy chido. Y ese pinche cabeza de colación, ¿qué pedo? Cabeza de colación. No, güey. Estás muy bonita, mi reina. Felicidades, compadre. Felicidades por tu esposa. Tus hijos se sienten orgullosos de tener una mamá buenota. Entonces, ¿de los 15 te fuiste? Pues sí. Eras una chirigüilla, me imagino. Quiso colágeno. Sí, güey. ¿A qué te dedicas? Comerciante. También. ¿Qué venden? Aparte de droga. Refacciones. Tenemos una refaccionaria. Soy de Cardel. Ay, no sé. ¿De Cardel, Veracruz? No sé. Vamos a ver eso, mi hija. Vamos a ver eso. Este... ¿Qué tal, mi amor? Felicidades, mi reina. Hermosa, muñecón. Abre. Vamos a ver. Vamos a ver. La que casi no se le ven las patas. Prepárense. O caminó mucho. Traen las patas hinchadas. Y el aplauso. Que llegaron los aparatos. Ojo, eh. Viene con toda la energía, ¿eh? Soltera. ¿De dónde sacaste la energía, hija? Mira, mira, fíjate, fíjate cómo llegaste, fíjate cómo llegaste. Literal, ¿eh? Fue así, ¿eh? La madre trae piojos en América. Platillas. Las están mordiendo, qué chingos. Vete, un aplauso, un aplauso, chingos, para ella. Guau. Un aplauso silencioso. Ángeles. Ángeles, ¿a qué te dedicas? Soy empresaria. ¡Ándale! Perdón, güey. Sácate un poco, güey. Empresaria. Y así, ¿qué vendes? Bonais. Vendo bonais, vendo raspados. ¿Te imaginas que ahora te dice que es...? Fabrico tinacos. ¿Fabricas tinacos? Tinacos. Ah, ahí va. Es el Monterrey de dinero, ¿eh? Entonces, le vendiste uno a la muchacha. ¡Ey! ¿Te vendió un tinaco? ¿A lo trae? Marrano. ¿Qué más que le pusiste gorra? Y ponle camisa roja. Va a parecer jarra de culé y el güey... Hermosa, casada o soltera? Casada. ¿Feliz? Ay, no. Sí. Eh... No. Ay, convertida. Sí. Te falta actividad. A Chile, a Chile. ¿No? ¿Cuántas veces te da por semana? Eh, ayer. ¿Y le toca hasta cuándo? Eh, hoy. No te creo. Jajaja. ¿Y el vato si chinga? ¿Otra vez? Bueno, aguárdamelo pa' el lunes, mejor. Qué bueno. Estás hermosa, preciosa. Bailas bien chida, mi reina. Guau. ¿Mante? ¿Puedes mandar un saludo? Eso suena en el radio, en la Qué Buena, mijo. Esa son, mira. Aquí suena en la Qué Buena 97.3. ¿La Qué Buena también suena en México? Lol, yo pensé que la Qué Buena era solo de España. Es que hay muchas emisoras que se dan allí también. Curioso, tío. ¿Para quién? Para David y Mario. Están allá, del grupo Tinaplast. ¡No! ¡La promoción! Gracias, hermosa. Fabricas, tinaco. Debes fabricar botas, mija. Como que es lo tuyo, la bota y la chingada, así como que las modela con madre y la chingada. Vamos en la siguiente, que están... Siguiente. ...y también mosqueadas ustedes dos, hijita. Están como aparte, ¿no? Dejan lo peor pa' el último, chinga. Qué malo. Vamos a ver qué chingón le sacamos a estas dos mujeres. Con ustedes... Son muy tímidas, parecen, ¿eh? Sobre todo la última. La guayaba y la tostada. La guayaba y la tostada. A ver... Bueno... La de la izquierda se salva. Como que no se les da ese pedo del reggaetón. A ver... ¿Listo, la otra mano? No se suelten, por favor. Ok. Vamos a ver qué es la más chingona, ¿ok? Cuando yo diga, cuente, uno, dos, tres... Van a... Ahí va. Oí, 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 oí. No voy a tener esa entrevista. Ustedes tranquilas. Cuando yo cuente tres, van a brincar, van a brincar. La primera que se canse, pierde, ¿ok? Vamos a brincar, ¿ok? ¿Listos? Ahí va. ¿Listas? Ahí va. Una, dos, tres. Ahí va. Ella dejó algo de las chichis. Sí. Ándale, cabrona. ¡Ay, la compañía! ¡Ay, la compañía! Un aplauso para ellas. ¿Cómo te llamas? Mariel. Mariel, qué bonito nombre. Dulce. Dulce. Me gusta tu nombre más. ¿Eres casada, Dulce? No. ¿No? ¿Por qué? Si eres guapa. Tóxica. Pero tóxica, ¿por qué? Arriba las tóxicas. No te gusta que te manden. Y eso no es ser tóxica. Pues sí, esas se llevan con madre, vieja con vieja, con madre. Y ella que se deje crecer el pelo, tú también. Y hay que se les haga una trenza a las dos, se las chingan. ¿Con quién vienes? Con mis hermanas y mi cuñado. Ah, tu hermana y tu cuñado. ¿Dónde están? Saludos ahí a los cuñados por ahí. Mi Dulce, pues eres muy guapa, güey. A lo mejor como que tienes coraje contigo misma o algo, ¿no? Tú relájate, güey. Déjate fluir. Y si un vato te dice, eh, me gustas, chingatelo. ¿Y te lo chingas? Eso, cabrona. ¿Y tú a quién te chingas? A mi esposo. Ah, también chingas a su esposo de ella, amiga. Chingatelo. ¿Y quién es su esposo? Esta, por allá. Y ahorita va y se lo chinga también. El pinche Dulce arrasa con todo. Le dicen la pantufla voladora. ¿Y a qué te dedicas? A vender mi cuerpo. A vender tu cuerpo. Muy bien. Bueno. Trabajo en un preescolar. ¿Eh, perdón? En un preescolar. Eh. En un preescolar. Ah, en un preescolar. ¿Eres maestra? Sí. La maestra de la escuela. Véngase para acá, véngase para acá. Ok, vamos a hacer un círculo, hacemos un círculo, repito. A ver, el reto. ¿Dejen, si debes tomar el celular? Listo, muchachos, y el público aplaudiendo. ¡Venga! Ah, vale, se tenían que abrazar. Uy. Sí, en plan, tiene que juntarse todas. No, pelona. Son bien mamonas con la pelona, ¿eh? Una más, una más, una más. Tres. Dos. Ah. Vente conmigo, hermosa. O sea, tu celular, saca tu celular, vente para acá. Nos tomamos la foto y la pasamos a tu lugar. Aplausos, a la primera, aplausos, a la primera. Vámonos, la demás, la demás, jugando. Tres, 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 tres. Lo, el chaval ha bajado todas de juntas. Pero ahí van como cuatro, ¿no? O cinco. Ay, no, que se caen. Que se caen. Pinches mamonas. ¡Ay, dala! ¡Ay, Miguel! ¿Eh, doña Rotoplaz? Tranquila, doña Rotoplaz. Doña Rotoplaz. Pinches viejas, no se puede con esas cabronas. ¡Un aplauso para ellas! Celular, celular, fotito. Y nos marchamos. El aplauso, chico. ¡Vámonos, hombre! ¡Vámonos, para el medio, para el medio, por favor! ¡Para el medio, para el medio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Como cinco. Un abrazo de cinco. Ay, la rubia se quedó ahí en medio. No, se eliminó la de rojo. O sea, es según el número que diga. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Eh? La deife corre para nada. No, se me... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Otra oportunidad. ¡Otra! ¡Vámonos! 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 ¡No llegó otra vez, hombre! Es sinvergüenza. No, no, vija, venga, venga, dale, dale. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ale, dale, chino, dale! ¡Cinco! ¡Sí, es tardé! ¡No, pero qué igual! ¡Vente, chino, son mil mamonas! ¡Pobre tía! ¡A medio metro! ¡A medio metro! ¿Qué hija? Mi celular. ¿El celular? ¡Ah, no, yo no soy mensajero! Tienes que ir por él, hija. ¡Vente, mi hermano! ¡Samos una fotito clara! ¡Claro que tiene mucho bobo! ¡Vamos, muchachos! ¡Le queda mucho bobo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dooooos! Pero... ¿Vale por dos? Ok, venga, hasta venga. No te quedas, vales por dos, le dices. ¡Dooooos! ¡Sigue jugando, sigue jugando! ¡Sigue jugando, venga, venga! ¡Dooooos! ¡Sigue empatado el pedo! ¡Sigue empatado! ¡Es la ventaja de comer bien! ¡Es la ventaja! ¡Dooooos! ¡Eso! ¡Venga, venga, venga! ¡Tres! ¡Andale mamonas, qué bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por listas, claro! ¡Por qué! ¡Gracias a ti, hermosa! ¡Pásale por este lado, mi reina! ¡Él me mintió! ¡Él me dijo que me amaba! ¡Venga, hermosa! ¡Nos tomamos un aplauso para Dulce y para su amiguita! ¿Quién no se acuerda el nombre? ¿Qué? ¡Mariel! ¿Qué puedo hacer? ¡No, mi vida! ¡No, mi vida! ¡No, mi madre! ¿Ahora sigo yo? ¡Ah, claro! ¡Es una yuna, mi madre! ¡Igualdad! Bueno, ¿coconita? ¡Coconita! ¡Coconita! ¡Coconita o coconuta! ¡Gracias, bebé! ¡Tómale la foto, Dulce, y luego se la pasas! ¡Se lo pone el burro! ¡Otra vez! ¡Gracias, mi dulce! Pero es que... Algo tienes, pinche dulce, algo tienes. Hambre, es lo que traes. ¡Cuidado, güey, no te vas a caer! ¡Uy! ¡Me dejes! ¡Saludos a tu esposo! ¡Claro que sí! ¿Cómo se llama él? ¡Armando! ¡Armando! ¡Eh, qué malas! ¡Vosotras! ¡Estaba más cerca! ¡Rastrera! ¡Poma, ahora, por lista! ¡Va a ganar! La que... La que se arrime ahí es la que va a conseguir pasar. ¡Se quedan las tres, las tres, las tres! Porque esas dos como que te quieren chingar, güey, ¿eh? ¡Listo, comadre! ¡Véngase para acá, por favor! ¡Ay, mérito, ay, mérito! ¡Ay, mérito! La más lista será con la de Rosita. ¡Vamos a ver quién es la más! ¡La más chingona, la más buena, la más sexy! ¡Sí, la! ¡Te voy a... A ver, yo creo que la mejor... La mejor baila es la de Rosa, pero la... ¡No! ¡Esta! La de Rojo. ¡Ah, me refería a ella, perdón! ¡Ah, vale, vale! Claro, o sea, la de Rosa es esta. No, no, no. Yo creo que sí. Pero por energía, la de la mitad. Pero por baile, la de Rojo. Es que me parece muy seca la de negro. Yo a este... Igual es un poco forzada. Sí. Villachino. Es verdad, que no se está oyendo. Ya están cansados ya de bailar. Están de pie. O te pareces a alguien que conozco, güey. Oye, ¿amas a tu vato? No. ¿Lo podemos engañar? No. No. ¿Se puede o no? No. Te chingaste entonces. Te chingaste. ¿Tú sí lo puedes engañar? ¡Ándale! Menos. Tú sí. Claro. ¿Muy fiel? Sí. ¿Seguro? ¿Nunca le has checado mensajes de otras mujeres? No. Gen-gen. Uy, esa risita... Mentirosa. Le han notado raro, de repente, algún mensaje, una amiga, una exnovia. Quiero vivir feliz. Quiero vivir feliz. Tú quieres vivir feliz. O sea, mejor te haces pendeja para ser feliz. Son de Veracruz. Son hermosas. Son bellas. Creo que se merecen un fuerte aplauso a estas mujeres hermosas. Saquen su teléfono, mi reina, para llamarnos. Solo una cuerdita rosa. No me pongan nada. Mi gusto es... Brincos, cantante. Ojo, el momento concierto de Brincos. Sí. Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es... El amarte, jovencita. ¿Cómo dice? Topen eso. Bueno, la gente se la sabe, ¿eh? Sí. Yo no. Yo tampoco. Gael. Llega el chinito. Dice que estaba ahí abajo. Sí, a la izquierda. Pinche cabeza y chayote. Mi Luis. Ricardo. Carlos. Casi le mete el micro en la boca. Ay, sexy. Me encanta esta parte. Tu nombre... Si le hace rico, le gritamos así. Ah, pero ese es el del cuadro. Oye, si le quedó bien. Y tú... Más alto. Luis... Chirrio. Hasta pa' esos huevones... Y tú... Ricardo... Oye... Cuidado con Ricardo, ¿eh? Este ya... Ya había entrenado. Volvéis de México, te pongo una guitarra clásica. Española, uno o dos mundos de una forma drástica. Estéis tan lejos y os sentís tan cerca que comentas vídeos y parece que ya estáis de vuelta. Tanto es así que habéis... Mi cariño, y resultaste bien puto. Se inventa la letra, me encanta. ¿Tu nombre? Carlos. Ay, Dios. Ay, tío. Carlos, te doy un orgasmo. Ay, pinche Carlos. Mira, mira. Hasta me cachondió el puto. ¿Tu nombre? Carlos. Vamos. Pinche Carlos. ¿Qué pasa? ¿Tu nombre? Carlos. El sexto. Tito. Es que es mi nombre... Me quedé soltera. Es mi nombre en clave. Me quedé soltera. Mi nombre para... Estoy oficialmente de mercado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde vienes? ¿De tus tepes? Me quedé soltera. Ya se asusta No soy niña, no soy niña Ya les dije que no soy niña He estado observando sus coconí Te la cambio Acabo, ni la vas a usar Muy bien, camarito ¿Y tú de dónde vienes? De Orizaba De la misma sitio O a lo mejor es hijo del señor también aquel destinado Se parece un chingo Sí, sí, se parece un chingo Ella deja me tiré Daba miedo eso ¿Cuáles son? A, E, I, O, U ¿Y tú? Lo han hecho súper parecido O sea, podría ser Shakira, ¿sabes? ¿Sí? 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 ¡Qué buenos días! Ojos de su madre Bien pinches cachondos Los huercos estos Hasta me mojé ¿Qué pasó mi rey? Muchísima Mi amor, es que ya tengo a los niños arriba Quieren que lo dejes subir A ver, súbete por favor Súbete, súbete Ay, cuidado mi hijo, súbete Ya, ya, súbete, ya lo subí mi hijo Así ya lo voy a bajar Ahí está la fotito Eso sí, ya mi hijo, gracias, pásale Bueno, es que dijo tu esposa Déjalo subir, ya te subiste, chamoy Venga, al lobby Gracias, güey Ok, cada quien Eh No son casados, ¿verdad? No son casados Unión libre Ah, chinga ¿Con quién? ¿Con una prima o qué? ¿Contra tu vieja, güey? Ah, no mames, güey ¿Cuántos años tienes? 19 O sea, unión libre Ha dicho, ¿eh? ¿Y eso qué significa? Pues imagino que es pareja abierta Pareja amorosa No, relación abierta Unión libre Pues eso Pareja, relación abierta 20 ¿Pero? ¿Eh? Un hijo ¿Cómo? De ella, me imagino No, no creo que hagas cooperado, güey ¿Entonces? Se me hace que fue acá el Se me hace que fue De dos años Con loso, con Masha O sea, con 17 años El 18 Entonces tienes dos años, güey ¿El niño cuántos años tiene? El niño dos El niño dos ¿Y tú con ella? Tres O año y medio O sea O sea O sea Tres Tres años A ver, ¿cuánto llevan, mija? Fue empezar y A ver, el entonces está legal ¿Y tú, güey? Soldero Corra ¿Y ya hiciste la morra alguna vez? No Ya, ya, ya A ver, a ver Sentiroso A ver Pulo Mi cabeza de estopa ¿Qué se siente? Sabroso, ¿no? No, yo no sé O sea, ¿qué sentiste? Rico, ¿no? Sabroso Pero, o sea, ¿cómo llegaste, güey? Chamoy Ah, ok Con un chamoy ¿Y luego qué? ¿Cómo era ella? ¿Cómo era? Nargonzota Chichona Cinturita acá Chingona Y luego ya te despertaste Y te muestras a la escuela, ¿verdad? Qué bueno Qué bonito, ¿verdad? Que despertó del sueño Y luego ya se fue a la primaria Qué bueno, compadre ¿Casado o soltero? Unión libre Unión libre Dale por la unión libre Porque tienes experiencia en el sexo ¿Cuánto llevas haciendo sexo? No, ya como unos Ocho meses ¡Guau! ¿Y qué tal su experiencia? Muy buena, la verdad Mojadito Como debe de ser Sexy Sabrosearla No la antojes mucho Porque ese se la va a jalar Por sus cosas Después la va a soñar A tu vieja, güey ¿Y qué? ¿Hijos? No, ninguno Qué bonito, ¿verdad? Qué ching... Pues no hubo boda Nomás unión Sí, nada ¿Para qué gastas? ¿Cómo que esa la ibas a meter? Estamos estudiando Eso, chingón ¿Qué estás estudiando? Enfermería Ah, enfermería Los dos ¿Tú qué estudios trabajas? No, yo juego Fútbol Tercera división Fútbol Eso, chingón Y tú eres La pelota, ¿verdad? Muy bien Ah, no, no Es que... A ver, güey ¿Con qué equipo? ¿Cómo se llama el equipo? UGM, delfines UGM, delfines Ah, ok Con los delfines ¿Y tú qué haces, hijo? ¿Trabajar? ¿De qué? ¿Yo qué? Me hago pendejo aquí Sí, güey ¿Pero en qué, güey? ¿En qué? ¿Lo que sea? No, hijo A ver, a ver, a ver, amigo A ver Sueña que se chinga una vieja ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, jalo en... A ver, dime la verdad ¿Qué eres? O sea, ¿qué haces a que te dedicas a negocio o fábrica que es? ¿Negocio? ¿Qué? ¿De qué? Vamos, que no te he de trabajo ¿De qué es el negocio, güey? Estás pidiendo trabajo ¿Rapi? ¡Rapi por la cara! Ah, no, sí, güey Me estás soñando otra vez Tanto aire que yo pendejo desde una moto ¿Eh? ¿El pedido, Juan? ¿El pedido? ¿Y tú qué te dedicas? Aparte, venden tu cuerpo y tus caricias En Harry Potter, región 7 En Harry Potter, región 7 Soy abogado y cantante ¡Oh, lo malo! ¿Qué dices? ¡No mames! ¡No mames! Nos sorprendí a todos ¡No mames! Es cantante A ver, canta Luis Miguel ¡No! ¡Qué madre! Canta ¡Un aplauso para este cantante! ¡La plataforma es tuya! Que cante A ver Sí, sí, sí ¡Y la palma arriba! ¡Oh! ¿Pero cándamela? ¡Oh! ¡Ojo! Nos vas a atar el copy Sí, nos vas a atar el copy Que canta, ¿eh? Escúchame, a ver Rompo una lanza en contra suya Diciendo que todos los mexicanos Cantan muy bien No todos Pero la mayoría, sí Pero, Dios mío, ¿cómo canta? Mira Toma Ole Un aplauso muy fuerte Para este muchacho De los mejores del show, va sorprendente Va, va a seguir O sea, ahora el show es él Es música Ahora toca Es que no parece ni él Si no supiste amar Ahora me la vas a chupar Acuérdate de mí Que crack, tío Si no lo habéis escuchado, chicos Es por el copy, ¿vale? Eres un chingón, güey Espero que no haya tenido copy Puto, abogado Cantante Y cómo te gustan los O lo que sea Lo que caiga Cualquier hoyo es trinchera Oh Chico, listo ¡Ándale! Cualquier hoyo Ya va por el otro Ya se asustaron Claro, pero porque va por el chinito Ay, no Dile, ¿traigo dulces? Traigo dulces ¿Eh? Así sí voy Un dulce chupadón Al menos el sincero Ok ¿A quién elegirías de los dos? Al primero Hay dos casados Él es mi hermano ¡Hola, máquina! No te creo No te creo ¿Tu papá cómo se llama? Carlos ¿Carlos, el tuyo? Juan Qué bueno que cada quien tiene el tuyo Mijo Entonces, tú vas a jugar con uno de ellos dos ¿Con cuál te quedarías? Ese Con el de blanco ¿Te gustan los blancos? Te los he hecho Te los he hecho Échanos a tu vieja, güey Véngase para acá, Wichichos Véngase para acá, para el medio, por favor Frente, frente, por favor Cara a cara, por favor A lo mejor han visto en videos Lo que se hace en el escenario Cuando Cuando subo gente ¿Verdad que sí? Bueno Pero no es lo mismo verlo en un video Hacerlo en el escenario ¿Verdad? Que es un poquito más complicado Esto se llama kamasutra Y el público A lo mejor de contar dice ¡Una, dos, tres! ¡A la madre! ¡Se te han caído las costas al chaval! ¡Ay, que lo desconfigura! ¡Ocho, ocho! ¡Nueve! ¡Las máximas posturas posibles! ¡Sí! ¡Sí! ¡A la madre! ¡16! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Chú, chú! ¡Chúpale! ¡Al momento ya! ¡17! ¡No, no, no! ¡No puedo caer! ¡Eso es lo mejor! ¡No puedo caer! ¡Ay, qué bueno! ni las mujeres bailando ni nada lo mejor son los chavales, eh que grandes, tío, que bueno que genios, tío pinches huercos no mames, que bonito es que huerco y no estás casado, perro no, te las gafas, güey no lo dejaste ni respirar, güey imagínate a mi vieja te viste bien puta no más que al último te premió qué bueno, tío claro el otro es muy bien esto no va a salir bien no, pinta un poco feo esto, eh pónganse de acuerdo ¿quieres con lentes o sin lentes? claro, claro, le dice cógeme tú porque yo no veo poder con lentes, dice que con lentes ok, y dice una, dos, tres eso, 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 eso uno, dos, 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 dos estoy bien rara ay, que se cae pinche oso culero qué bueno, tío hijo de su chingada madre me duele ya la partícula de reírme sí, tío, tío sí sí, esos dos se mamaron sí, gana equipo número uno ¡Equipo 2! ¡Poderoso! Lo han intentado al menos, ¿eh? Lo han intentado al menos. Vamos a ver quién de los dos es el mejor. Manos en la cintura, por favor. Frente a frente. Sí, en los dos. Manos en la cintura de él, tú en la de él. Así como están, solamente hacen un paso así y otro así, cuando empieza la música. Si yo digo, lado izquierdo, cada quien voltea para su lado izquierdo lo más rápido que él. O sea, tienes que ser más rápido que él y tú más rápido que él, ¿ok? Yo os digo, ¿hacia dónde dice? Izquierdo dice. ¿Vale? Derecho. Vienes a los ojos. Cachete con cachete. Frente con frente. Nariz con nariz y besito. Nariz con nariz. Ya lo hicieron. Ganaron los dos, ¿eh? Ganaron los dos. Mira a tu esposa así. Francisco, no. Pero, ¿ves? Está diciendo a los dos casados y los dos han dicho unión libre. Sí, es verdad. Así que... No sé, no sé. Aquí por número dos. Igual unión libre no es casado. En plan, a lo mejor es similar a casado, miento, pero más joven, ¿no? A lo mejor. O por civil en vez de por iglesia. Ah, puede ser, claro. Uy, a ver estos. Sí, es eso. Seguro. Puede ser, puede ser. Uy, ojo. Quito música, ¿vale? Por el copy, chicos. Yo voy diciendo. Frente con frente. Esto directamente. Ni izquierda ni derecha ni nada. No, no. Todos son heteros hasta que Brinko nos dieras los subí al escenario. Sí, sí, los punta. Nariz con nariz. Tú te vas con trompa. ¡Oh! Se aventó fácil, ¿eh? Muy, no. Los hermanos bien lanzados, ¿eh? El señor está sorprendido, el viejón, hombre. ¿Cuántos años tiene? Unos dos mil. Dice el señor, en mi época no había tanto puto como ahora. Güey, darse un beso de machos, güeyes, de hombres. Un aplauso, buen chingón para todos. ¡Ah, güey! ¡Qué miedo! Cabrón. No mames, compadre. Esa pinche noche se la llevaron ustedes. Vinieron mujeres, pero no, cabrón. Esa noche de un mes. Ese pinche video va a ser chingón gracias a este video que vamos a transmitir durante unas semanas buenas. Ustedes se van a llevar a la noche, ¿eh? Ustedes son los, los, las chicas superpoderosas. Las chicas superpoderosas. Eh, nosotros somos, las chicas superpoderosas, y tú. Nosotros somos, las chicas superpoderosas. Somos, las chicas superpoderosas. ¡Woo! A ver, este tiene la caga cada vez que abrimos. ¡No me abrimos siempre! Nosotros somos, las chicas superpoderosas. ¡Woo! ¡Miau! ¡Ah, eso suena! ¡Woo! ¿Qué sentiste cuando lo besaste? ¡Ay, mariposa! ¡Hoy comisón! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú qué sentiste? ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Hush! Mira, mi concurso ya acabó. Si ustedes le quieren seguir abajo... ¡Ya, lo que tú quieras! Eh, ya es peo de ustedes. ¡Hush, hush, hush! Yo solamente lo hice como concurso, no para que se quedaran así toda la vida. ¡Hush, hush! Este, pues ya si quedan embarazados, pues ya es muy su pedo, ¿verdad? ¡Hush, hush, hush! ¡Un aplauso bien chingón para ellos! ¡Bien bonito! Si traen celular, nos llevamos una foto, cabrones. Y en esta noche, ¡Nos encontramos en un pueblo mágico! ¿Qué digo yo? El más chingón de todo México. Y estamos en... ¡Orizaba Veracruz! ¡Para brisa! ¡Lipia para brisa! ¡Para brisa! ¡Lipia para brisa! ¡Qué bueno, tío! Bueno, ya... Con esto acaba ya, chicos. Así es. ¡Qué grande! Chicos, pues hasta aquí... Bueno, ahora me he hecho un poquito más grande, se ve un poco distorsionada en la cámara. Hasta aquí el vídeo, ¿vale? ¡Brincos de sombios! Escúchame. Encima del escenario no hay quien lo destrone. Los mejores han sido los chicos, ¿eh? Definitivamente. Sin ningún tipo de duda. Otras veces, quizás sean las mujeres, quizás lo pasemos mejor, porque a lo mejor los pueden ser como más extrovertidas y demás. Sí, pero en este caso... En este caso es que los hombres han sido 10 de 10. O sea, no se les puede pedir más. Ahora entiendo por qué me pedí que relacionárselos a este vídeo, porque en específico, pues yo creo que es un vídeo diferente, ¿no? Porque se hace... Bueno, pues se hace más viral el tema de que los hombres la hayan partido en este show. Así que, nada, chicos. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Que os lo paséis bien con esta hora y cuarenta. Correcto. Ha sido hora y media, digamos, más o menos. Y nada, que apoyéis ahí al canal de Brincos, al nuestro, y que os queremos mucho, ¿vale? Y que, pues, un saludo de aquí a Brincos, que es un crack y un buen amigo. Nos vemos. Mañana con más. Chao. ¡Gracias!